¡Buenos días! ¡Desde Milán! Estamos en Milano, en Italia, en Piazza Duomo, y en este vídeo queremos mostraros... La verdad que no lo sé porque no me lo has dicho. Queremos mostraros los sitios más... ¡Bonitos! ...de Milano, donde hacer fotos, donde hacer video, donde hay que ir. Así que estamos en el centro de Milano, porque estos sitios están en el centro de Milano. Y nada, empezando desde el Duomo. Estamos en Piazza Duomo, Milano. El Duomo es la catedral de la ciudad, la catedral más importante y una de las plazas más famosas de todo el mundo. Tenemos la suerte aquí de tener al lado de la catedral también un otro sitio súper bonito, que es la Galería Victoria Emanuele, que es espectacular. Es donde dentro hay negocios y tiendas de lujo, pero después lo vamos a mostrar. El Duomo es increíble porque es una iglesia muy grande, donde se pueden hacer fotos espectaculares. Entonces, seguirme en Instagram para ver la fotografía mía y de María. Estamos aquí, grabando. Estamos en la entrada de la Galería Victoria Emanuele. Esta es la entrada, hay otras dos entradas, una a la derecha y una a la izquierda. Y esta galería está llena, entrando en la parte izquierda y derecha, de bares, restaurantes. Sobre todo de lujo, entonces, restaurantes y bares donde vale también caro tomarse un café. Y después, allá al fondo, hay tiendas de ropa, como en plan Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Armani, que son tiendas muy conocidas en todo el mundo. Y estas son algunas de las tiendas más importantes por los brands en todo el mundo. Aquí está María haciendo fotos porque es un espectáculo, porque ahí podéis ver que es estéticamente increíble. Nada, entramos dentro y os voy a mostrar alguna clip. Este aquí es uno de los restaurantes más famosos de Italia, de un cocinero súper famoso en todo el mundo, Craco. Y aquí detrás tenemos una de las pasticcerías más antiguas, no aquí, aquí al lado. Una de las pasticcerías más famosas y antiguas de toda Italia. Estamos siempre dentro de la Galería Vittorio Emanuele y aquí hay un sitio muy particular. Donde hay toda esta gente, aquí, se puede ver que la gente da una vuelta ahí donde está este toro, que es como un símbolo para Milano, y se da la vuelta porque trae suerte. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Castello Sforzesco, está el castillo más famoso de la ciudad, creo uno de los más famosos de Italia también. Hay muchos. Puedo decir que el Castello Sforzesco es increíble porque parece, no creo que da la impresión de ser súper grande. me puedo asegurar que es súper grande y la cosa también bonita del castello y que después de estas dos puertas aquí empieza a ser el Parco Sempione que es un grande parque, un enorme parque donde hay muchísima naturaleza, muchísimo verde y que termina con el Arco de la Pace que es un sitio muy bonito que vamos a ver porque es esencial pasar por aquí, pasar por el parque y llegar al Arco de la Pace. Aquí estamos en el parco de Parco Sempione, el parque de la Castilla, y es muy bonito porque cuando empieza el parque se ve aquí en el fondo, se ve el Arco de la Pace. Así que ahora hay que dar toda la vuelta del parque y llegaremos ahí para mostraros, para hacer también fotos y hay que aprovechar también de andar dentro de la naturaleza. ¿Te ha ido? Justo cuando empezaba a grabar. Se había puesto una abeja. abeja. ¡Maya! abeja maya. abeja maya. Estamos en el Arco de la Pace. mirando. Es estéticamente impresionante, es muy bonito, es muy grande, pero la cosa, la cosa más bonita de este sitio es como que es como que es muy relajante. Aquí la gente se senta, se mete a leer libros, se senta a hablar y ese sitio es muy relajante. Así que tenemos que aprovechar que tenemos muy pocas horas aquí en Milano haciendo fotos y después cambiaremos otra vez. a ver si nos relajamos un poquito. Estamos en Plaza Gai Aulenti. y esta es la plaza más moderna de Milano. Os voy a mostrar estos dos edificios súper grandes y súper modernos. Es como una plaza que así se ve, que están todos juntos. Son los edificios de un banco muy importante aquí en Italia y esta es la sede principal. Toda la plaza, os muestro, tiene esta arquitectura muy moderna. Toda esta es agua y todas estas son tiendas, negocios de ropa, restaurantes, bares. Ahí hay Tesla, vendidores de coches. Toda esta área es pedonal, así que los coches no pueden entrar. La gente está libre de ir andando, haciendo shopping o tomando lo que quieres. Es una zona de oficinas, entonces a las 13, a las 12, cuando aquí se hace el descanso de la tarde, la siesta. Hay muchísima gente. La plaza parece más llena que de noche. Hoy es viernes aquí en Milano. Puedo decir que no está llena por como está de tarde. Es muy bonita y a veces se colora de algunos colores. Por ejemplo, ahí ahora encima está con la bandera italiana y puede ser por algunas ocasiones particulares se colora de un otro color. Espero que se vea bien aquí con la GoPro y nada. Ahora nos toca Piazza Duomo de noche. Piazza Duomo de noche El aeropuerto de Milano para volver a Málaga. Quiero decir algo antes de cerrar el video. Que hemos estado muy poco en Milano. Milano es una ciudad muy grande donde se pueden ver muchísimas cosas. Pero en este video he mostrado las cosas más icónicas, más populares y también para mí las más bonitas. Así que claro, hay que tomarse tiempo. Hay que conocer Milano y ir ahí. Así que os invito a visitar Milano más tiempo. Yo he vivido mucho tiempo y lo que he mostrado en los videos es lo que me gusta a mí. Así que nada, ahora toca ir y volver a Málaga. Bueno, si el video te ha gustado, deja un me gusta, un comentario. No te olvidar no. Enjas de 이러o. Bueno, 1,2,2,1,2,4,1,2,3. Now, outside of Grignol.